¿Sabías que cada minuto se compran en todo el mundo un millón de botellas de plástico, que en su mayoría se usan una sola vez y por unos minutos? Estas botellas pueden tardar hasta 500 millones de años para que se degraden. De acuerdo al informe de Estado del Plástico 2018 de la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año, lo que afecta directamente la biodiversidad, la economía y potencialmente la salud. Así que la próxima vez que vayas a usar una botella de plástico de un solo uso, piénsalo muy bien. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.